Ella era una persona que tenía enfermedades de base Un hecho muy lamentable, muy triste Que... Da lo que pasa, póngame yo Los chicos querían estar con el padre, siempre había un vínculo enfermizo en este tema, ¿no? Nunca se puede entender muy bien las razones del caso Pero era un vínculo con ciertos criterios anómales para una pareja normal Estamos ubicados en el barrio Juan 23, calle Potosí, al 2175 A mis espaldas, un domicilio Donde hoy, 6 de la mañana 6 menos 20, 5 y 40 de la mañana Hubo un incendio Nos acercamos hasta el lugar, las cámaras de Canal 5 El único medio que había llegado en el lugar a primera estancia Por un incendio Cuando llegamos al domicilio de la calle Potosí Nos encontramos que hubo un femicidio La víctima, Sandra Farías, 47 años de edad ¿Quién más resultó... salieron heridos y dados de muerte? Sus hijos, de 7 y 4 años Como pueden ver, ya llegó el servicio, el transporte patológico Que va a retirar los cuerpos Esto ocurrió 5 y media de la mañana, 6 de la mañana El femicida El marido de Sandra Farías Francisco Quintana Una persona aproximadamente de 50 años Él les prendió fuego en la parte de arriba de la vivienda Donde ustedes van a ver las imágenes de una pieza Donde están trabajando los peritos Llegó la fiscal Espíndola Ahí van a hacer el traslado de los cuerpos Vamos a tomar imágenes de esto Un hecho muy lamentable Siempre lo empezó a torturar a mi hija Y ella por miedo volvió 8 meses Estuvo conmigo Porque ella venía y le atendía Porque la amenazaba ella Entonces tenía que venir Los chicos se quedaban en casa Le trajo en la casa Hace poco le trajo Y porque él le amenazaba Si no venía a la casa Porque le iba a hacer esto Le iba a hacer aquello O me iba a matar a mi Siempre pasa con la moto Y me hacen eso Y yo me paro Porque yo digo Matame a mi No a mis hijos ¿Él le amenazaba de muerte a usted? A mí Pasaba con la moto Y me amenazaba de muerte Es un psicópata Y usó la autoridad De trabajar con Valdez Y se creyó tan grande Que los vecinos los conocen Entra No los saluda a nadie ¿Esta es una situación Que usted ya se veía venir? Sí Yo ya le voy a ir Le dije a mi hija Mamita quedate No mamá Yo no quiero enfermarte Porque vos sos de riego Mamá ya va a llegar la vacuna Mamá Y después ya no vamos a estar Otra vez en tu casa mamá Ya viene la vacuna Y bueno Y le trajeron un chico Y estábamos preparando Para el colegio Los chicos cuatro años Contentos todos Era una chica muy inteligente Pero estaba amenazada Esa persona Esa mujer Que está golpeada Y amenazada Entonces ella vino de vuelta Hace poquito vino No le dejó entrar Rompió el portón Para no sacar el auto Para no ir a verme Me dijo Mañana te voy a ver Mamá Escuchame No me puede En mi lugar Yo le digo Tengo dos nenas Y un varón Que son grandes ya Pero no Yo le digo sinceramente Navidad Un arbolito El que quiere Que vengan a llevar De mi casa Así como está Quiero que me lleve El arbolito De mi casa Le regalo A la persona Que quiera Para mí se murió La navidad Y yo en cualquier momento Me voy a suicidarme Le digo sinceramente Con todo el corazón Un hecho muy lamentable Muy triste Que ya venía Con casos De violencia De género Esta persona Francisco El marido de Sandra La vivía amenazando Había amenazado Que si no volvía con él Le iba a matar a la madre A Ramona Quien habló con nosotros Bueno estamos Con Rubén Farías Hermano de Sandra Un lamentable hecho Rubén Que no tiene explicación No Estamos choqueados Todavía la familia Y recién tomando Conocimiento De De toda esta tragedia Que estamos pasando Como familia Mi hermana Y mis dos sobrinos Muy chiquitos ellos Y con Un desenlace tan feo Porque Esto venía De larga data La violencia de género Que él ejercía Sobre mi hermana Y Y bueno Nos arrebató A Mi hermana Este hombre Este psicópata ¿No? Él la tenía amenazada Porque ella estuvo Viviendo un tiempo Con tu madre Con tu mamá A raíz de la pandemia Ella se Se instaló con nosotros Casi ocho meses Y Como tenía problemas Con la pareja Y que el tipo Trabajaba en la calle Seguro sobre Protegía Quedándose en la casa De mi madre Y donde estábamos Todo el vínculo Hacíamos una especie De burbuja Para contra el virus Y Hace poquito Hace Semana y media Doque volvió Porque hicieron una refacción Y se instaló arriba Con los chicos Y el tipo abajo Por su actividad Su trabajo Entonces Él no respetaba Nada de este tema Del coronavirus Y ella era una persona Que tenía enfermedades De base Y debía cuidarse mucho Así que Vivían En forma separada Ella estaba en la parte De arriba Y él en la abajo Eso fue ahora Ahora Sí, por eso Tuvo casi Ocho meses Desde marzo Hasta Principio de De diciembre Con nosotros Y él la trajo amenazada Porque amenazada Que la iba a matar A tu madre Los chicos Querían estar con el padre Siempre había un vínculo Enfermizo en este tema Nunca se puede entender Muy bien Las razones Del caso Pero Era un vínculo Con ciertos criterios Anómales Para una pareja Normal Bueno Ahora hay que esperar A ver que termina Las pericias Pero sabemos que también Tu hermana Sandra La había llamado A tu mamá Pidiéndole socorro Y también Los nietos Tu sobrina Y no le pudo atender ¿Hay llamadas perdidas? Hay llamadas perdidas Y el tema es que En el celular Según Por los horarios Alguien manipuló el celular Si es que estuvo muerta Antes del periodo Que llegó a los bomberos Porque a las 6 de la mañana Se activaron las llamadas Y Nada más que llamadas perdidas No hay otra cosa Y El shock De venir Y encontrarnos Con este desenlace No Todavía no podemos creer Todo lo que se hace ¿Cuántos años tenía Sandra Rubén? 47 ¿Y tus sobrinos? 6 y medio La nena Entre 6 años y medio Y 7 Y el varoncito Entre 3 y medio Y 4 años No sabía calcular bien Exactamente La edad que tenían Y demás Condolencias Y bueno A su disposición Radio Sudamericana Canal 5 Para ustedes Bueno, gracias Y lo que queremos Es justicia La familia está buscando justicia En este momento No Hasta ahora Estamos shockeados Y no tenemos Forma de De caer En esta realidad Tan absurda Pero que ya estaba Ya anticipándose Una tragedia Entre ellos Esta persona Cuando era retirada Por el cuerpo De infantería De la policía Y era subido A la camioneta ¿No? De infantería Se reía Se reía No tenía Signo de estar sucio Ni nada Estaba bien vestido Lo sacaron esposados Lo sacaron esposados Y fue trasladado A la comisaría Décimo Segunda ¿No? Del barrio Juan de Vera Pero es un hecho Muy aberrante Que Que El hermano Rubén Nos decía Que Que ellos Fantaseaban Con esa posibilidad De que Decían que él La iba a matar Y bueno Era una fantasía Que se hizo realidad Porque Francisco La vivía Maltratando La golpeaba Ella era una persona Que tenía enfermedades De base Un hecho muy lamentable Muy triste Que Da lo que pasa Póngame en sueño Los chicos querían Estar con el padre Siempre había un vínculo Enfermizo En este tema ¿No? Nunca se puede entender Muy bien las razones Del caso Pero Era un vínculo Con ciertos criterios Anómales Para una pareja Normal Normal